Coño, ¿contrólale el filter? Se me ha escapado. Así no hay forma, pistacho. Eh, ha sido tú. Yo, se me habrá caído sin darme cuenta. Uff, estás podrío. Señor pistacho, cambio. Señor pistacho. ¿Me copias, cambio? Aquí, señor pistacho. Cambio. Los pitufos vienen cantando lo que dura despacito. Así que salir bailando la conga, pero ya. Cambio corto. Oído cocina, señor anacardo. Cambio corto. ¿Qué? Tenemos que salir cagando leche, que viene la pama. Mierda. Otro curro estamos por el curro. Cago en todo, ¿y el Castallo Pilonga? Vamos, vamos, coño. España, vaya tela, ¿no? Un apretón serio, tío Joder, eh, vamos, que están ahí ya, ¿eh? ¡Tías! ¡Pero qué mierda! Es que me pillan mi ininfantil Que mi hijo es fan de los dibuces o de los aviones Es la última vez que comemos en un puto borriquín antes de currar Por ningún menú ahorro que sea ¿Eh? ¿Lo tenemos clarete? Baja la ventanilla y se cagando, hostias